Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Session Siempre Trabia Exiturismo. Bueno, hoy es una tarde lluviosa, como verán, se ve como está lloviendo. Vamos a dar una vueltita, acá estamos en largo, yo me vine ahora acá a este CVS a hacer unas compritas. Como verán, el vidrio está súper mojadito, bueno, ahí se ve mejor, ahí lo vamos a subir al vidrio. Hoy a la tarde fui a la biblioteca pública a hacer algunas averiguaciones para estudiar inglés, el jueves tengo que dar un examen de nivel, me dijo que estoy en un nivel intermedio. Bueno, ven, acá ven que dice largo, ven este cartelito que dice largo, bueno. Ahora vamos a ir por acá, vamos a ir al Park Central, acá en el Park Central está la biblioteca pública, ¿sí? Vamos a hacer una vueltita por acá, por el parque, como para que vean un poquitito cómo es esto. A pesar de la lluvia igual, está todo súper verde, súper lindo, es decir, no está para nada gris, ¿sí? Con lluvia y todo, se ve todo como muy fresco, muy lindo. Así que bueno, quería salir a dar una vuelta para que estuve todo el día, prácticamente estuve casi todo el día trabajando, porque sigo trabajando a distancia, ¿sí? Bueno, entonces acá voy a doblar a la derecha para agarrar, para entrar al parque, y por acá incluso se va a la biblioteca, ¿sí? Bueno, acá miren el parque, cómo se está viendo, ya de por sí dice que no hay que ir a más de 30 millas por hora, que hay que ir re despacito. Ven que tienen verde para todos lados. Ahora, en poquito ya les muestro la biblioteca donde es, que es re linda. Después, cuando venga a rendir el examen el jueves, se las voy a filmar por dentro. Súper bonita la biblioteca por dentro, no saben lo que es. Miren, ahí está, ahí a la izquierda está la biblioteca. Que después voy a ver, cuando doy la vuelta, voy a ver si pasamos por ahí para filmarla. Seguimos acá por el parque. Es una filmación con lluvia hoy, ¿sí? Ahí tenemos para la derecha, podría haber agarrado. Pero bueno, voy a dar acá la vueltita, por acá. Este es el centro de negocios, dice. Esto no sé ni a dónde me lleva. Solo sé que estoy costeando la vía del ferrocarril. Ahora voy a ver si puedo dar la vuelta en un, para volver a salir por el otro lado. Por donde entramos. Acá voy a poder doblar. A ver. Vamos a meternos a ver por acá. Ah, bien, acá voy a poder doblar. A ver qué es acá. Hay una calle. Bueno, estamos paseando, chusmeando, descubriendo lugares. Miren, hay casitas por acá, en el parque. Qué lindo. Bueno, fíjense, hay gente que vive acá, tienen casitas adentro del parque. Me parece que acá me quedé sin salir. Voy a tener que dar la vuelta para poder salir. No estoy tan segura que pueda salir para allá. Si no, me voy a tener que dar la vuelta en un. Vamos a ver si puedo dar la vuelta. Miren qué bonitas casas. Miren acá, todas las casas. No, me parece que acá no tengo salida para ese lado del parque. Como que acá me entré como en una encrucijada, me parece. Me mandé cualquiera, me parece. Pero bueno, no importa, ¿viste? Si uno se pierde, va por un lado, por otro. Uno va caminando por la vida. De última, siempre puedo volver sobre mis pasos, si me acuerdo. Miren qué lindas casitas. Me encanta acá este barrio. Se ve súper bonito, súper tranquilo. Y todas casitas muy bonitas. Se ven de un lado y de otro. Voy a tener que dar como una vuelta en U porque no me suena que haya salida allá al fondo. No, no me suena a salida, pero bueno, puede ser que haya salida. Ah, sí, hay una calle. Lo único que ahora no sé para dónde voy a tener que ir porque ya me mareé. De todos los que vine recorriendo. Mi sentido común me dice que tengo que ir para la derecha. Pero ahora vamos a ver a ver cómo agarro esa derecha a la que tengo que ir. Por ahí seguro que no. Vamos a ver si por acá... Claro, yo tengo que llegar ahora a la vía del tren. Usando el sentido común. Y cuando llego a la vía del tren agarro a la derecha. No puse el gifías porque estoy tipo incursionando por acá. No creo que me pueda perder tanto. Ay, hay vacas. Como un campo. Vacas y caballos. No sabía, ni me había dado cuenta. Acá hay... No sé si ven que hay vacas y caballos en ese campo. Bueno, a ver, ahora agarramos por acá. Espero haber agarrado bien ahora. Y ahora yo estaría volviendo... Para el lado de donde está la biblioteca pública. Claro, acá hay tractores, todo. A ver, vamos a ver si estoy volviendo bien. Y si no, me perdí. Y bueno, me perdí. Capaz que agarré para el otro lado, les aviso. A ver, aunque me suena que por acá tendría que doblar. Creo que... Sí, porque me suena que yo venía por acá. Sí, 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 sí. Me suena que yo venía por acá. Así que yo ahora por acá me tendría que meter. Y bueno, y si me pierdo, les aviso. Dejo de filmar. Y pongo el GPS para ver por dónde estoy. Para poder volver. Bueno, acá a ver. Pero me parece que estoy yendo bien. Creo. Casi segura que estoy yendo bien. Sí, sí, porque me suena que eso lo vi. Sí. Sí, ese lugar lo vi. Ahora me acuerdo. Tengo memoria fotográfica. Así que eso sí me acuerdo de ese cartel. Así que sí, ya vamos para la biblioteca pública. Bien, estoy retrocediendo ahora sí sobre mis pasos. Entonces, ahora sí vamos a entrar para el lado de la biblioteca pública. Ya no está. Ahora ya no se las puedo mostrar por dentro. Eso va a ser el jueves. Cuando venga a rendir el examen de inglés. ¿Ves? Libraries are to everyone. Vamos a ver si después tienen cupos porque me dijeron de qué. Que no sabían si tenían cupos para que ya rinda, para que ya entre ahora. Esta es la biblioteca. No saben lo linda que es por dentro. Es preciosa por dentro. Acá la están viendo por fuera, ¿sí? Pero por dentro les digo que es hermosa la biblioteca. Tiene dos pisos. Tiene cafetería. Tiene una sala para niños. Bueno, estacionamiento, obviamente. Internet a todo trapo. Es decir, internet free. Después tenía... ¿Qué más tenía en la biblioteca? Ah, bueno. Tenía toda una sección de niños impresionante. Y después, obviamente, la sección de adultos, ¿sí? Y después la sección de idiomas, que es donde yo fui. Para ver, para anotarme para unas clases de inglés. Mi inglés. Uy. Ahí está. Veren que estaba haciendo lío. Metiendo los dedos donde no correspondía. Así que, bueno. Bueno, así que, como verán... Miren lo que es este parque. El Parque Central, la verdad que es precioso. A la mañana, cuando estaba sin llover. Que no llovía. Mejor dicho. Estaba espectacular. Y, bueno. Y acá no lo tengo tan lejos. Podría venir con bicicleta. Necesito que me arreglen la bicicleta. Para poder venir con bicicleta. Pero, bueno. Si no, tengo que venir con auto. Porque de donde vive mi amiga. Son, más o menos, 1,6 millas. Creo. Algo así. Digamos, a ver. Para venir caminando, yo ni loca. Pero, bueno. En bicicleta, sí. Podría llegar a venir. Así que, bueno. Acá ahora, cuando llegamos a la avenida, ya dejo de filmar. Porque ya voy a estar en la avenida y tengo que estar con cuidado. Bueno, espero que les haya gustado la filmación. Como siempre les recuerdo, que mi teléfono es 114399639393 o 34713476149712. Bueno, los veo en el próximo video, entonces. Que tengan una bonita tarde. Ya sé que en Buenos Aires hace frío. Acá hace mucho calor. Pero llueve. Es decir, todos los lugares tienen algo. A ver que voy a bajar la ventana para que se aprecie bien. ¿Ven? Miren qué bonita. Esta acá es la entrada al parque. Al parque central. Subo a la ventana, si no me voy a mojar toda. Y acá, miren, qué bonito. Está en la 4TH Street y Itz Bay. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.